Amor y vida, amor y vida, Jesús presenta a Cristo, perdiste sangre, carnes y Dios tu salvador. Amor y vida, amor y vida, Jesús presenta a Cristo, perdiste sangre, carnes y Dios tu salvador. Que tú me salvas bien, lo sé que fuiste en ti, mi amor y vida, Jesús presenta a Cristo, perdiste sangre, carnes y Dios tu salvador. Amor y vida, amor y vida, Dios tu salvador. Amor y vida, Jesús presenta a Cristo, perdiste sangre, carnes y Dios tu salvador. Amor y vida, amor y vida, Dios tu salvador.